Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Obras de Montegrande estarían listas para el 2027. La nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Gisela Sánchez, reveló que las obras complementarias de la presa de Montegrande correspondiente a la segunda etapa inician este año y los planes son de finalizar a más tardar en el 2027. Ante la pregunta de que la mega obra tiene varias etapas, ¿cuáles son los periodos finales? Afirmó que están pendientes las obras complementarias de la presa de Montegrande, que incluyen una central hidroeléctrica de 14 megavatios, la línea de transmisión, los canales de riego y las obras de mitigación. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízanos siempre por Noticias CTV.